... ¿Qué cayó la fiscalía? Buenas tardes, señores de Portal Revolución En estos momentos autoridades de la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Chiapas acaban de hacer presencia en el evento de Willy Ochoa en el cual se estaba repartiendo dinero para la compra de votos del día domingo como ustedes pueden ver acaban de ser clausurados el lugar aquí estamos, aquí estamos y las autoridades están desalojando a todas las personas hace unos momentos entrevistamos al candidato a regidor de Willy Ochoa y presidente del partido del PRI en el municipio de Tuxta Gutiérrez Iván Sánchez Camacho el cual se encuentra ahí como ustedes pueden ver, para que vean que lo que yo estaba reportando no era mentira es un evento en el cual se está haciendo compra de votos o repartiendo el dinero para la compra pero votos, miren la cantidad de personas que vienen a este evento entonces hay un operativo en las esquinas de este lugar donde está toda la policía del estado quiero repetir autoridades de la Fiscalía de Chiapas de delitos electorales acaba de hacer presencia está clausurando este lugar en el cual se estaba llevando a cabo un evento ilegal del candidato Willy Ochoa y ahí está la dueña del hotel del lugar del salón con el presidente del partido del PRI del presidente municipal y candidato a regidor de Willy Ochoa quien estaba adentro de este lugar por ahí nos informan que también habían candidatos a diputados federales y locales estamos nada más confirmando la información para dárselas a conocer para que vean el tamaño de evento que estaba llevando a cabo puedo repetir llega la Fiscalía del Estado de delitos electorales a clausurar este lugar donde se estaba llevando a cabo de forma ilegal un evento del candidato Willy Ochoa en la cual se estaba repartiendo se estaba repartiendo ¿qué estaban haciendo señora? ¿qué estaban haciendo? ¿nos puede comentar? ¿por qué se va señora? ah ok entonces ¿cómo sabe que era mentira? bueno pues eh vuelvo a repetir que aquí estaba repartiendo el dinero para la para la compra de votos del día domingo eh por parte del candidato y candidatos de la alianza A por México estamos ubicados en la cuarta oriente entre avenida central y primera sur justo en la entrada del estacionamiento del salón imperial el cual acaba de ser asegurado y clausurado por elementos de la Fiscalía del Estado de Chiapas en materia de delitos electorales por este evento en el cual eh hay eh se estaba llevando a cabo los actos ilegales eh en el interior de este salón se encuentran elementos de la Fiscalía haciendo las 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 diligencias pertinentes en la esquina de este lugar podemos ver a elementos de la Policía del Estado los cuales están resguardando toda esta zona y pues podemos ver también como están eh sacando a toda la gente si claro ahí está la dueña de incluso del hotel izquierda señora de Blanco que está ahí enfrente ¿qué estaban haciendo señora? si es que usted nos comenta pues la gente nada más dice que es mentira pero pues no nos quiere comentar obviamente pues ellas son las personas encargadas el día de domingo de movilizar a las gentes en las diversas colonias de la ciudad y aquí se les estaba pues entregando el dinero que ellas a su vez van a hacer llegar a a estas personas ¿no? entonces la persona que ven ahí de rojo es el presidente del PRI municipal y es candidato a regidor con William Ochoa no hace rato lo entrevistamos él aseguraba que no y que si que si era que si era que era verdad pues que vinieran las autoridades y aquí están las autoridades ya y que bueno que bueno un reconocimiento por ahí a la Fiscalía de Estado por esta por esta acción les invitamos a reportar y a denunciar cualquier cualquier situación toda esta gente es gente que fue desalojada del evento les invitamos a a denunciar cualquier cualquier situación que ustedes vean irregular en este proceso electoral recordemos que estamos en veda electoral y no pueden haber eventos de este tipo denuncien hay varios escuadrones de Casamapache que van a que han sido activados los cuales van a estar también atendiendo este tipo de denuncias para que entre todos contribuimos a tener una jornada electoral pues lo más limpia posible entonces quiero mostrarles por aquí la presencia de los elementos policíacos los cuales están resguardando el área el área estas son las señoras que ahí están son patrullas de la Fiscalía del Estado hay elementos de la Fiscalía del Estado que están resguardando también toda esta zona por acá habían más personas estas son las señoras que decían que eran mentiras pero después no no quisieron hablar su nombre por ahí ubico a una operadora política que es la que se está escondiendo este pero bueno vamos a dejar la transmisión hasta acá es lo que les quería informar la Fiscalía del Estado acude acude al lugar donde se estaba llevando a cabo esta repartición de dinero vamos a llamarlo así para la compra de votos del día domingo vamos a acercarnos a ver parece que que está abierto por este lado vamos a intentar acercarnos no únicamente están están resguardando este lado bueno entonces terminamos aquí la transmisión ayudamos a compartir esta situación y recuerden denunciar cualquier hecho irregular que observemos de aquí hasta el día domingo para ser reportado a las autoridades muchísimas gracias 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 por ver el video.